Tu reto mayor como familia es tener una buena familia, realmente. Nosotros no pensamos en qué puede pensar la sociedad de nosotros. Nosotros pensamos en el bien para la niña. No estamos pensando en encajar aquí o encajar allá. La gran diferencia no está por el lado de la orientación de los padres y cómo estos formaron parejas, sino tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo de estos padres de serlo. ¿Ustedes están de acuerdo entonces con las familias homoparentales? Negarle la oportunidad a un niño de tener una familia a mí me parece una crueldad. ¿Les cuesta más a la sociedad aceptar dos papás que dos mamás? Pienso que sí, pero porque vivimos una sociedad que es muy machista. Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Distrilab, medicamentos de calidad. Mara Plus, más que una farmacia. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Respira libre. Una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Alimentos Amacor. Barocho. Y viajes Humboldt. Bueno, este programa, este episodio es para escucharnos a todos definitivamente, para escuchar diferentes opiniones. Yo tengo aquí a unos amigos. Ellos están ahora de visita aquí en Venezuela. Y dije, bueno, es el momento de abordar el tema. Jorge Matamoro, reconocido estilista en España. Es venezolano. Si ustedes van a las redes sociales, lo van a ver todo el tiempo bailando Europa. Porque, bueno, él baila, la música llanera, la siente, la vive. Y lo más importante es que la lleva por el mundo también y pone a bailar a todo el mundo. A todo el mundo. Pone a bailar a todo el mundo. Pero, bueno, lo importante es que está acompañado de Emilio Bordera, quien es su esposo. Ustedes están casados. Y de su hija Fabián Álvarez, que tiene 17 años. Gracias por venir. Este tema que estamos abordando hoy, que es la familia homoparental. Y que quizá para muchos de ustedes es difícil, pues, poder hablar de este tema por sus creencias. Pero, bueno, como lo dije ya, es una realidad. Y nosotros, pues, bueno, nos gusta escuchar las opiniones de ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen casados? A ver, Jorge y Emilio. Tenemos 16 años, dos. 16 años. Y cinco de casados. Y cinco de casados. Eso fue una boda por todo lo alto. Boda, boda en castillo, con entrada, con bendiciones, con la típica boda. Toda se hizo un sueño, un sueño hecho realidad. Ok. ¿En algún momento ustedes se plantearon tener hijos? Plantearlo, no. Porque ya venía. O sea, ya tiene 17 años. Sí. A Jorge ya había nacido. Entonces, fue un paso a seguir en la relación, pero no una tarea nueva que abordar, ¿sabes? Porque ya estaba ella presente, pero ustedes como pareja, aparte, ¿quisieron tener otro hijo? No. De momento, no. ¿Tú no? Y ni si ni no. No te podría decir. No hay una decisión tomada, ¿no? Ah, ¿no? Que nos ha llenado mucho, o sea, yo creo que tener a mi hija, tenerla con nosotros, es como que nos hemos planteado. Por eso. Estamos como tan enfocados en ella, que no pensamos en, vamos a tener otro. No, exacto. Exacto. Porque Fabi llegó hace 17 años. Exactamente. O sea, ella estaba en Venezuela originalmente, y después te la llevaste a vivir a España. Exactamente. ¿Cierto? Sí, sí. Ella nace en Venezuela, yo estaba viviendo ya en España. Este, decido tener una hija, la tengo, mi mamá la cría en Venezuela, hasta que todo el papeleo se arregla y ya mi mamá no se quería ir. Como todas las mamás que no quieren dejar su casa, y las excusas de mi mamá eran increíbles, es que le maté mango, va a dar mango. Es que mandé a arreglar la batea y ella, mamá, pero si tú tienes lavadora. Entonces, cuesta mucho sacar a una persona mayor de su entorno. Y en el 2014, ella dice, bueno, por la niña sí me voy. Entonces, es como cuando deciden irse a vivir para España. O sea, la figura femenina, porque tú tienes tu mamá, y conoces a tu mamá, pero realmente quien asume esa figura femenina es tu mamá. Sí, o sea, mi mamá junto con su mamá. Ok. Sí, 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 hay una relación totalmente armoniosa entre su mamá y mi mamá, y nosotros. Como una familia, o sea, somos una familia, solo que cada quien en su casa irió en la de todo. Ok. ¿En qué momento decidiste tú que querías vivir con tu papá y con Emi? Fue porque yo quise, porque yo siempre estuve con mi abuela, pero ella fue como un momento que quise irme con ellos. ¿Y por qué sientes que quisiste irte con ellos a vivir? A lo mejor porque quería vivir con mi papá. Querías vivir con tu papá. Con su papá. ¿En algún momento cuestionaste el hecho de que tu papá estuviese casado con otro señor? No. Bueno, yo asistí a su boda. Exacto, no, yo sé, tú fuiste a su boda, pero bueno, una cosa que haya ido a su boda, y otra cosa es que tu papá tenga, ya un hogar constituido, se haya casado. ¿En algún momento pensaste, oye, no sé, yo debería tener mi mamá con mi papá, y no en este caso, dos papás? No. Nunca. Nunca. Porque yo ya cuando estaba aquí, mi mamá tenía sus novias, y yo conocía las novias de mi mamá, y también una novia que tuvo. Yo soy muy amiga de su familia, en el filmático. Ok. ¿Tu mamá también es homosexual? Sí. ¿Tiene su pareja? Sí. Ah, ok. ¿Eso sí no lo sabía? Bueno, sorpresa. Es sorpresa. Mi familia es así, de sorpresa. Ok, tu familia está ayudando. Es de Modo, 100%. En algún momento, ella vive en Madrid, y obvio, la mentalidad ya es diferente, ¿no? Y asumen y abordan estos temas con absoluta naturalidad muchas veces, pero también te encuentras con familias o con personas que tienen una resistencia. ¿Tú en algún momento has sentido bullying, que te hayan señalado por el hecho de tener dos papás? No. En ningún momento. En ningún momento. Ni en la escuela tampoco. No. ¿Y en tu escuela eres la única o hay otros...? Que yo sepa, sí soy la única. Eres la única. Y no te dicen nada. Es verdad que en su colegio hay como muchas realidades también. O sea, porque ves diferentes tipos de personas, por así decirlo, ¿no? Desde niños ya había una niña que era trans. Sí. Había ciertos, pues, carácteres diferentes, ¿no? Estilos también. Sí. Muy diferentes. Es un colegio muy variado. Sí. Hay gente de muchas nacionalidades. Asiáticos, latinos, africanos, europeos. O sea, es como la ONU. Ese colegio hay de todo y hay una armonía muy bonita, que es como debería ser el mundo al final, ¿no? Que todos nos llevásemos bien, más allá del color, más allá de la raza, más allá si tienes tu papá o tu mamá. Y ella tuvo una compañera, una compañera trans. Yo recuerdo un día que fuimos a una fiesta en un parque con sus compañeros. Y tenían 10 años. Sí, tendrían 10 años, pero viví desde lo más natural del mundo. O sea, yo nunca vi un rechazo hacia ella o hacia mi hija. Al revés, los papás de los compañeros de clase de mi hija estaban locos por conocerme. Yo viajaba mucho. Vivía viajando por toda España por mi trabajo. Y ella me dice, papá, te pido que por favor, ¿te acuerdas? Quiero que vengas porque yo quiero. Y yo creo que tú quieres que me conozcas porque yo sé que tú lo vas a caer muy bien. Y fue así. Yo llegué y yo pensé, chao. Todo el mundo encantado y por fin te conocemos. Jamás vi una mala cara, un gesto de rechazo. Al revés, había mucha expectativa por conocer al papá de Fabi. Porque todos conocían a la abuela de Fabi, pero no al papá. No al papá. Ahora, fíjense ustedes, en algún momento, ¿qué sienten ustedes que es el reto mayor de las familias homoparentales? ¿Cuál sería el reto mayor que ustedes tienen que enfrentar ante la sociedad? ¿Ante la sociedad? ¿Qué? O sea, no creo que nada mayor que cualquier pareja, te lo veo de verdad. O sea, porque tu reto mayor como familia es tener una buena familia, realmente. La solquedad, no. O sea, nosotros no pensamos en qué puede pensar la sociedad de nosotros. Nosotros pensamos en el bien para la niña. El bien que el hogar tenga amor, tenga valores, tenga principios para que mi hija sea una buena persona. O sea, el entorno, no estamos pensando en encajar aquí o encajar allá. Para nosotros dos, nuestro trabajo 24-7 y va a ser así de por vida, es que nuestra hija esté bien. Que tenga lo que necesita para ser una persona de buen corazón, respetuosa, buena estudiante, buena trabajadora y feliz. Lo que todo padre quiere. ¿Ustedes están de acuerdo entonces con las familias homoparentales que deciden, por ejemplo, tener sus hijos quizás con paternidad subrogada? O sea, alquilando un vientre o quizás adoptando. ¿Con cuál de las dos modalidades ustedes se sentirían, por ejemplo, más a gusto? Yo me sentiría más a gusto adoptando. Yo también. ¿Tú adoptando? Sí, yo también. O sea, de hecho, si alguna vez hemos hablado de este tema, muy sutilmente ha sido de adopción. Porque negarle la oportunidad a un niño de tener una familia, a mí me parece una crueldad. O sea, hay tantos niños que necesitan amor, necesitan una base familiar. ¿Qué más da si son dos papás o dos mamás? O sea, yo no me quiero... Yo que tengo a mi mamá, mi papá murió hace ya mucho tiempo. Pero yo que vengo de una familia tan fuerte y tan unida, me duele pensar que por tabús no se le dé la oportunidad a una familia homoparental de criar a un niño. ¿Tú crees que a los hombres que constituyen familias homoparentales los ven igual que a las mujeres que deciden hacerlo? ¿Les cuesta más a la sociedad aceptar dos papás que dos mamás? Pienso que sí, pero porque vivimos en una sociedad que es muy machista. Entonces tú vas a tener una niñera que contratarías. ¿Vas a un chico para cuidar de tu hija o contratarías a una chica? Normalmente el 100% contratar a una chica. No es que estemos muy preparados, sino simplemente que quizás socialmente no esté tan visto, ¿sabes? Tú sabes que hay mucha gente que piensa que los hijos que están criados en un hogar homoparental obligatoriamente sienten inclinación, orientación sexual por su mismo sexo. ¿Qué creen ustedes en ese sentido? A mí me parece absurdo porque a mí me criaron para ser heterosexual y eso no nos cambió, o sea, eso no tiene nada que ver. Tú vienes de un hogar heterosexual. Y tú también, y somos gay. Y te has hermanos heterosexuales, y yo también. Igual, y hemos jugado a lo mismo. No tiene nada que ver. Por ejemplo, en su caso, su hermano le lleva un año nada más. O sea, que hicieron los mismos juegos, recibieron la misma educación, su hermano es hetero y él es gay. Entonces no tiene nada que ver. Eso me parece absurdo. Yo conozco parejas de hombres que tienen niños y adolescentes y son heteros. Y ellos son gay, obviamente. Ok, ¿y tú qué piensas con respecto a eso, Fabi? Nada. O sea, ¿a ti te gustan las chicas o te gustan los chicos? No, a mí me gustan los chicos. ¿Te gustan los chicos? Te tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Y en dado caso que te gustaran las chicas, ¿tú piensas que tu papá lo recibiría bien? Sí. ¿Has tenido novio ya? No. ¿O no lo quieres decir? Le tienes a los dos, papá. ¿A quién? ¿Quién de los dos es más cenoso con ella? ¿Que lo diga ella? ¿Qué quieres que...? Jorge. Jorge. ¿Y con quién hablas mejor? ¿Los temas que tienen que ver contigo? ¿Con lo que te está pasando? ¿Eh? ¿O no? ¿Con quién jodan eso? Son 17 años, Vivi. A esta edad tú me hablas con nadie cerca de nada. ¿No? Tú hablas con tus amigas por aquí ya. Ay, ¿por qué hable a más? Conmigo habla más, pero porque yo soy... Porque en mí les de son saco. Yo soy muy... Sí, sí. Yo estoy ahí con la cuchara raspándolo de que saco. Y yo soy el típico papá fastidioso que está encima de ella. Y yo le digo después, vas a decir, ay, papá, ¿te acuerdas cuando yo te decía que es fastidioso? Y ahora ella, tú vas a ser la que vas a estar encima de mi, cuando yo te he viejo. Pero yo soy el papá que está siempre pidiéndole cariño y afecto. Y ella con sus buenos 17 años te cae, ay, déjame tranquila, déjame tranquila. En cambio, Emilia respeta más su espacio. Emilia es como que la deja ser un poco más. No la molesta tanto. Como yo soy muy cariñoso, muy pegostoso. Y pues mi niña, yo la veo como... Para nosotros sí me va a ser una niña. O sea, mi hija podría tener 40.000 años y el día que se case se lo dirá a su esposo. Ella es una niña y para mí va a ser siempre una niña. Así que mucho cuidado. ¿Y cómo es la dinámica familiar aquí? ¿Se la dividen exactamente? ¿Tú te encargas de ciertas cosas con ella y tú de otra? Sí, no. Ciertas cosas a mi esposa me da mejor el hogar, la verdad. ¿Se te da mejor el hogar? Y es una cruz. ¿Por qué una... T Coates me toca. Porque a mí no me gusta. O sea, hay usted entretener y divertir, pero que me gusta que todo te echa. O sea, yo llego y yo llego y llego y llego y llego y llego y llegó el bochin, y ça no sé qué, no sé cuánto. Pero sí es verdad que él es como más, como se dice en España, más Maruja. Que es como la que está más cuidando la casa y cuidando los detalles. ¿Tú también trabajas o te dedicas exclusiva a la casa? No, 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 yo tengo mi empresa. Tú también tienes tu empresa. O sea, que los dos se trabajan, pero a ti te gustan más o se te dan mejor. Sí, 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 me gustan. ¿Tú crees que, no sé cómo serán las leyes en España con respecto a los derechos que tienen los hijos de una familia homoparental, cómo es eso en España? ¿Qué disfrutan? ¿Tienen derechos? ¿Hay leyes que los amparan? Bueno, en este caso es que es especial porque yo no adopto a Fabi. O sea, ella tiene su mamá, su papá, ¿sabes? Entonces esas figuras ya están. Entonces nosotros ahí no entramos. Yo soy él simplemente como un padrastro, pero realmente soy el marido de Jorge. No soy el padre o no. Legalmente no. Exacto, no tengo la parte potestad de ella, nada. ¿Y cómo, por ejemplo, aquí en Venezuela, cómo los han recibido? Por una cosa vivir en España, sí, y otra cosa en los países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Cómo los ven? Pues ha sido bueno, pero también porque se ha presentado directamente así. O sea, me refiero, hemos estado también por zona de Llano y pues pueblos más pequeñitos, ¿no? Ajá. Nosotros en Caracas. Y allí, tan abiertamente, pues el es Jorge, mi marido, mi hija, ¿sabes? Se ha presentado todo de manera muy natural. Y cuando tú lo crecientes de manera natural, ¿quién te puede encontrar? ¿Sabes? Realmente es tu realidad. A mí me sorprendió mucho, Viviana. Me sorprendió gratamente después de 14 años sin venir en mi pueblo, por ejemplo, en Los Rocos, en Canaima. Yo decía, mi esposo y mi hija nunca vi ningún ápice de un gesto negativo. Y me sorprende enormemente. Y ahí es donde yo digo que ahí está el buen efecto de que en las películas, en las series, existan personajes y familias homoparentales. Porque hasta la mamá de mis amigos, que son señoras de 70, 80 años, que yo en un momento podía dudar, íbamos con mucha naturaleza. Mi esposo y mi hija y ellos, ¡ah! Mucho gusto. O sea, de verdad, estoy muy feliz por eso. No vi un ápice de una expresión de desprecio en nada. Y más en mi pueblo. Eso me hizo sentir muy orgulloso de mi gente. Porque de verdad, o sea, lo presentaba y nadie puso una mala cara. Y vaya la Pascua. Valle de la Pascua. Ellos son de Valle de la Pascua. Orgullosamente. Orgullosamente de Valle de la Pascua. Mire, yo les quiero decir algo. Claro, es distinto vivir en un país que obviamente tiene una mentalidad diferente y más amplia como España. También hay gente muy conservadora. Por eso les preguntaba si en algún momento ustedes habían sentido de parte de alguien. Pero me dicen que siempre los abordan todos con tanta honestidad que han sentido más bien respeto por parte de la gente. O sea, no se han metido ni contigo tampoco se han metido. No se han metido, ¿verdad? Pero aquí está tu mamá. Sí. Tu mamá. Y está, y está, y está, y está Julio Matamoros. Que es tu hermano, ven acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Aquí los voy a sentar a todos. Porque mira, este tema, este tema incluye a la familia. Vénganse, y yo no sé, ¿será que yo pongo a Hilda aquí? No, yo creo que cabe. Ahí está tranquila. Ah, cabe. Mira, yo me pongo así. Este tema incluye a toda la familia. Hilda, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes, Hilda? Yo paré cinco. Cada cuatro. Tiene actualmente cuatro. Y de esos cuatro hijos, ¿tiene cuántos hijos son gays? Tres. Dos varones y la hembra. El mayor, a nosotros bromeando, siempre le decimos el anormal. Él es el anormal. El aveja negra. Él es el aveja negra. El aveja negra de la familia. Exacto. Y a veces me meten ojos, y bueno, este es loco. Acto de democracia. Exacto. Pero fíjense lo importante. Tú estabas casada, tú los criaste a ellos con una figura paterna, ¿o te separaste? No, yo me casé y estuve 40 años con mi marido hasta que falleció. Un hogar hétero, completamente. Sí. Y tiene, o tuvo, o tiene tres hijos que son homosexuales. Ven que eso no determina, lo que estábamos hablando anteriormente, no determina si tu hijo va o no con una orientación sexual diferente a la crianza de sus padres, a la que tienen sus padres. ¿Cómo te hace sentir que tus hijos en ese sentido estén estables, tengan una familia, tengan sus hijos? Mira, yo me siento realizada porque siento hoy que yo cumplí con mi deber. Cuando yo me enteré que iba a tener un hijo gay, ya fui yo, era gay, pero yo no lo sabía. Ya no lo sabíamos ninguno. Era muy cuadrado, muy machito. Y cuando Jorge comienza a caminar, que empezó, no a caminar, pero empezó a bailar. Yo no caminaba. Entonces, tengo a mi mamá cerca, y mi mamá me ve, yo la veo, y yo le digo mamá, y me besé. Parece. Parece. Sí, sí. Entonces, yo me sonreí. O sea, yo en vez de sentirme triste o que me dolió. O sentir vergüenza porque hay familia. Yo me sonreí, yo me hizo como gracia. Y en esa época, la palabra gay en mi pueblo no existía. En la palabra era marido. Claro. Entonces, yo decía, yo dije entre mí, voy a tener un marido, pero con una sonrisa, ¿no? Que a mí misma me extrañó. Y tu hija y la hija también. Así lo fui a su miedo. Así. Hasta que la hembra, yo le compré muchas muñecas, porque a mí me costó mucho tener un pez, que creo que no la tuve. Y luego, cuando mi hija nace, yo le compro las muñecas, y en el momento que yo veo que ella no juega con las muñecas, yo le digo, Rocío, pero ¿por qué tú no juegas con las muñecas? Y dice, mamá, eso no se mueve. O sea, ella jugaba con una pelota. ¿Y tu hija sí quiere formar familia, Hilda? Bueno, mi hija. ¿Tiene una pareja estable, quiere formar familia? Mi hija tiene dos hijos. Ah, ¿ya tiene dos hijos? Sí. Ella parió el varón, y la pareja parió la herida. Se paró de la misma semilla. O sea, inseminación. Claro, del mismo papá. Del mismo papá. Ah, ok. Como te das cuenta, esto es una familia que no se para en artículos. Aquí todo el mundo va a ser papá. Aquí todo el mundo va a tener... O sea, fíjate qué bonito el instinto, lo que estábamos hablando, que el hecho de ser papá o mamá, el tener ganas de ser papá o mamá, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Exacto. Es genuino. El amor no tiene que ver con eso. Ahora, porque hay un tema que sí... Hay amigos míos, igual que ustedes, que son homosexuales, pero que sí dicen, y ponen un freno, y dicen, yo no le voy a poner esa carga a mis hijos encima. ¿Ustedes qué piensan en relación a eso? A mí me gustaría preguntarle yo, ¿cuál es esa carga? Bueno, ves la manera de pensar. Es, por ejemplo, ponerle a los hijos, que tienen dos mamás, tienen dos papás, y que la sociedad no está preparada para ese tipo de cosas muchas veces. La sociedad aquí. La sociedad aquí, pero en España y en Europa, es donde nosotros vivimos, en donde nosotros estamos el día a día. Y lo más importante es que nosotros no estamos pendientes de la sociedad. Nosotros estamos pendientes de darnos amor cada día más, de respetarnos, de respetar a la sociedad, de hacer las cosas bien, de trabajar duro, e incluso llegar a ser ejemplo para otras personas, como es tan gratificante que digan, ustedes son los embajadores de Venezuela en España. Eso es para nosotros. Y ahí está, y somos gays, ¿y cuál es el problema? Pero llevamos a Venezuela tan adentro. A mí me sorprende una cosa, Viviana. Que alguien se limite a darle amor a un hijo, a vivir esta experiencia, por lo que pueda pensar la sociedad, o por lo que la sociedad pueda ejercer sobre ella. A mí me parece eso, tomar una decisión de, bueno, voy a vivir frustrado para complazar a los demás. No, pero no eres tú. Yo no estoy hablando en el caso de ustedes, estoy hablando en el caso de los hijos. Sí. Porque ustedes no, ustedes son adultos y tomaron esa decisión, pero la tomaron ustedes, no la tomaron sus hijos. Claro. Entonces, claro, cuando hablan de imponerle esa carga a los niños, es someterlos quizás a una sociedad que no está preparada para eso, que no puede jugar, dime Emilio. Yo te diría, la carga la ve el otro. O sea, yo no me siento una carga por ser gay. Sí. Entonces, como para mí no es una culpa ni una carga, no siento que se la ponga a ella, por así decirlo. No es la sociedad, por ejemplo, a ellos. Porque la sociedad no está preparada. Tú me dices que en España esto lo ven con normalidad, pero en los países latinos no. Pero mira qué ironía en la vida. Cuando las transexuales salen de Venezuela porque son apedreadas, etcétera, y todo lo demás, se van a otros países. Y luego ahí empiezan a trabajar. Y luego el sostén de toda la familia, de toda la familia que incluso la apedreó, o la humilló, o la forrió de casa. Y luego después con los años, hay una película que se llama Pelo Malo, ¿puede ser? No, Una Casa Pamadita. Una Casa Pamadita, en donde habla de ese tema. Luego son ellas quienes son el sostén de toda la familia, el apoyo, los que le dan, o las que le dan la educación a sus sobrinos, cuidan a sus familiares en general. Pero yo entiendo tu pregunta, baby. Yo entiendo tu pregunta y habla sobre, ellos dicen, yo no voy a darle esa carga a mis hijos de que la sociedad los critique por tener unos padres homoparentales. Exacto. Exacto. Entonces, eso va a depender de lo que tú enseñes a tus hijos, de la educación que tú le des y los valores que tú le des. Nosotros le hemos dado a nuestra hija la educación y los valores y los principios necesarios como para que ella pueda enfrentar ese problema, que los demás pueden ver que es un problema. Si ella algún día le puede decir, y tú te dices, como tú le has hecho una pregunta, ella te dice, normal. O sea, yo tengo dos papás, y tengo una mamá, y tengo una abuela, y tengo una familia. O sea, la sociedad por sí es cruel. Si tienes el pelo en rizado, si eres muy moreno, si eres muy blanco, te dicen fraco leche. Si eres muy negrito, te dicen... No sé qué. Si eres gorda. O sea, la sociedad en sí es... Los seres humanos somos así. Entonces, querer proteger a los niños. De yo no voy a darle esa carga. Bueno, eres tú el que ve eso como una carga. Tú estás viendo eso como una carga. Nuestra hija es el ejemplo, y los hijos de mi hermana y ese niño son el ejemplo de que cuando tú crías a un niño con amor, con principios y con valores, no es una carga. ¿Tú crees que lo ven como una carga dependiendo de la infancia que hayan tenido siendo homosexuales? O sea, quizás para ellos, porque si ellos fueron rechazados o sufrieron mucho bullying, van a creer que ellos van... Pero el mundo, gracias a Dios, va cambiando. El mundo, gracias a Dios, va adaptándose a los cambios y va evolucionando a los derechos humanos. Porque no hablemos que estos son derechos. O sea, tú hiciste una pregunta que me encantó y es, ¿en España estos derechos están? O sea... Sí, las leyes juegan a favor de... O sea, a mí alguien en la calle nos puede hacer algo por ser homosexual y créeme que esa persona pueda ir presa. Pero no solo por ser homosexuales, porque no dicen, por formar y constituir una familia como parental. Como sea, como sea. Que es el tema que nos reúne hoy. Pero yo veo que va en función, lo que sucede en esa familia, va en función de cómo has transcurrido tu homosexualidad muchas veces, ¿no? Quizás nosotros, porque hemos recibido, como has visto, que mi mamá ha respondido. O sea, con una naturalidad, en mi caso era un cubo de ese rechazo. Y tu esposo era de avanzada. Es muy importante la educación que le das con respecto a eso desde niño. Yo le dije a Jorge, porque él decía que le hacían bullying en el colegio. Entonces, yo lo veo mal y yo le digo, mira hijo, esos niños que te hacen bullying, ellos no tienen la culpa. Eso es lo que ellos cometen en su casa. Tú no los puedes odiar por eso. Tú los vas a mirar como que ellos están equivocados simplemente. Si te tiran una piedra, por supuesto, tú te apartas. Pero no, no le hagas daño. No le digas nada porque ellos no son culpables. Entonces, ellos vienen con eso. Y es una realidad. Eso es una realidad. Fíjate qué bonito. Yo lo tengo aquí como núcleo familiar y completo. Porque es un hijo, es la mamá, o en este caso la abuela, la pareja, hablan de su hermana, hablan de la necesidad incluso de tener y darle a tu mamá otros nietos. Y está hablando una mujer que ya tienes tú, Hilda. 73. De 73 años. Que desde Valle de la Pascua asumió esto con... No. Desde las Mercedes del Llano. Ah, desde las Mercedes del Llano, perdón. Como decía mi marido, no sé si debo decir alguna gracia aquí. Él decía que entre cochino y gente éramos doscientos. O sea, ¿te imaginas el pensamiento del tema femenino? Sí. Que te voy a decir algo que es muy importante. Nosotros estábamos haciendo unas casas en la Lleve de la Pascua, empezamos a montar una empresa de comercio, éramos comercianos. Y estábamos haciendo una casa que habíamos gastado como cuarenta mil bolívares hace como más de cuarenta años, cuarenta años, que era dinero. Y un día mi marido me dijo, llegó a la casa, nunca me daba órdenes. Quien daba las órdenes, en mi casa era yo. Y me dice, él me llamaba Negra, me dice, Negra, tenemos que irnos de él. Yo le dije, ¿por qué? Porque este pueblo no te merece. O alguien de mis clientes me ha aconsejado que yo te tengo que dejar porque tú tienes un hijo gay. Y el otro parece que va a ser el que era esto. Pero era ni a Odela, ¿es más? Claro. Exacto. Entonces me dice, vámonos de él. Qué bonito, tu hermoso. Sí, entonces yo, fue lo único, lo único que llegó donde refuté él. Mira, tú que eres, que tienes este daño, eres de esa generación que quizás muchas veces le cueste más ver esto. Y también es entendible, porque estamos haciendo este episodio para visualizar un poquito este tema. Y para, si bien no es promover, como ya lo dije, tampoco estamos obligando a nadie a que lo acepte, pero sí que trate con respeto esta situación. Pero, entonces tú que eres una mujer de setenta y pico de años, ¿qué le dirías tú a tu generación en relación a esto? Mira la guacamaya, tuve un privilegio. Yo estoy fascinada. Aquí están las guacamayas, ahora bajan y se paran aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías tú a tu generación que quizás le cueste un poquito ver esto? Mira, ya lo he pensado, porque tengo una amiga que no acepta que su hija tenga una pareja igual que ella. Y yo le dije a ella, tú tienes que pensar en tu hija, porque ella me dice, es que yo no puedo ver que ella le dé mi bestia, es que yo no puedo ver esto y aquello. Yo le digo, pero no pienses en ti, pienses en lo que tú no puedes ver, piensa en lo que ella quiere. Es que es tu hija, es lo más grande. Yo creo que para ti tu hija tiene que ser más grande que tú misma, porque uno daría la vida por un hijo. ¿Cómo tú no la vas a dejar ser feliz si eso es lo que ella quiere? Ella no te está pidiendo nada, déjala, haga lo que quiera. O sea, eso es lo que yo le pido a la generación, a mi generación o a la de más allá, porque existen las emociones. Que no piensen en ellos, que piensen en sus hijos, que piensen en los que lo critican, porque los pobres no entienden, no pueden saber lo que no tienen. Tú no puedes dar lo que no tienen. Claro, pues la idea es educar. Es educar. Es educar. Y en respeto. Yo pienso que claro, el respeto se consigue con la educación y el reconocimiento a las diferencias, ¿sabes? Pero tú tienes que estar informado, tienes que entender, ¿verdad? Y simplemente, si lo aceptas, chévere, y si no lo aceptas también, pero el respeto y la empatía tienen que estar. Oye, yo, a mí me encanta, mira, a ver, tenía esta familia, estamos de foto aquí. Es que es una belleza, porque tengo una visión de todos. Tú sabes que a mí me pasa mucho que la gente me dice, yo te acepto. Y yo siempre le digo a la gente, bueno, te lo agradezco, pero yo no necesito que tú me aceptes. O sea, tú no eres Dios para aceptarme. En primer lugar, quítate ese poder. Tú no tienes ese poder sobre mí. Yo vivo, mi corazón late, yo existo, y ya por ende tú me tienes que aceptar. Pero ni siquiera no te sientas con ese poder de que me puedes aceptar o no. Yo te respeto como ser humano y tú también a mí. Yo no quiero, como gay, eso se lo digo a todos. Yo no pretendo que tú me aceptes. Con que me respetes es suficiente. ¿Suficiente? En algún momento ha habido algún conflicto con la religión. Te van a misas, se sienten señalados, son bien recibidos. Nosotros creemos en Dios, estamos muy aferrados a Él. Yo tengo un contacto directo con Él desde la habitación de mi hogar. Él estaba muy presente en mí cuando yo tenía muchas dudas. Y siempre me dejé llevar por lo que Él creó en mí. Él creó en mí, una persona homosexual. Y yo me debo a eso. Y además que el día que quien quita más adelante en la vida, uno nunca sabe qué puede pasar. Pero si alguna vez me llega a gustar una mujer, por X, porque tiene una personalidad increíble. Y también, como quien dice, ya yo he estado en esa situación. Pues uno nunca sabe qué puede pasar. Yo puedo conectar con las personas. Puedo conectar con la energía que la pueda enamorar. Y Dios siempre está presente en mi pensamiento. Mira lo que yo tengo aquí. Sí, yo creo que mi nivel de fe es increíble. O sea, yo amo la conexión que tengo con Dios, con la Virgen, con Jesucristo. Que Dios es una fuerza imparable. Recuerdo que una vez una cristiana me dijo, me encanta la fe. ¿Qué tienes? Eres un hombre de fe. Le dije, es que la fe no tiene nada que ver con mi gusto sexual. Mi gusto sexual es privado. Es mío. Eso no tiene nada que ver con el amor que yo tengo con Dios. O sea, no tiene nada que ver. Y respeto al que no tenga esa fe. Y como tiene que ser. O sea, yo no sé si mi hija va a ser cristiana, va a ser evangélica, o va a creer o no. Ella tiene las bases. Pero sí ha sido criada en base al amor de Dios. El valor fundamental de esta familia, ¿cuál dirían ustedes? El que le incultan a esa generación que viene, a Fabi, a tu hijo. Porque es el hijo de tu amiga, pero tú y yo también. Y mantenernos unidos. La unión. La unión. La unión. No ha sido el respeto. Porque cuando nosotros crecimos de cinco o seis años, eso fue lo que vimos. En mi casa podía estar 65 personas. Porque somos una familia muy, muy numerosa. Pero en circunstancias muy difíciles. Siempre estamos allí apoyando. Yo creo que la unión es fundamental en México. Bueno, yo les quiero dar las gracias, de verdad, a los cinco por haber estado aquí. Y cada uno tiene una historia que contar y una opinión sobre este tema. Y creo que ha sido valiosísimo el aporte de cada uno desde su punto de vista y desde su arista. O sea, cada uno vive esto desde un punto de vista distinto. Gracias, Hilda, de verdad, me encantó tenerte a ti, Fabi, también, porque eres el otro lado. Sí. ¿Ves? Uno a veces tiene tantas dudas sobre qué le puede dejar a los hijos en relación a este tema, por ejemplo. Y tú eres la demostración de que no, de que todo se sume con respeto y con amor, ¿verdad? Es el papá. Para mí eso es un regalo de Dios. O sea, las niñas, yo te voy a subir una foto de ella peinándola y yo digo, siempre la voy a peinar. O sea, para mí, esa es mi niña y sobre todo mi esposo, que está viviendo todo esto de Venezuela, que estamos felices. El otro día me dijo una frase que me encantó. Y le digo, ¿qué te parece, Venezuela? Y me dice, a ver, es un poco como fe de caos. Un señor en una moto con una lavadora, ¿sabes? Cosas que estoy viendo que le impresionan. Pero me dijo una frase que me enamoró y que se me enamoraron los dos. Me dijo, pero la gente lo salva todo. La calidad humana que él ha recibido aquí es como que, bueno, una cosa por otra. Así es. Y así somos los venezolanos. Así es. Quiero darle como un cierre al episodio de hoy en relación a este tema de las familias homoparentales. ¿Cuál es el mayor reto que ellos tienen, según tu opinión? Bueno, yo creo que el mayor reto es cómo poder recibir y alcanzar el respeto, ¿no? Porque al final, y lo escuchábamos en las entrevistas, hay un desafío porque estos padres o madres eligen tener hijos, pero sus hijos van a tener que lidiar con una sociedad que no necesariamente entiende. Y los niños no piden nacer en ningún hogar, como no lo pediste tú, como no lo pedí yo. Pero les toca enfrentarse a una sociedad que tiene un mayor estigma social, que puede juzgar las decisiones de sus padres y tratarlos en consecuencia. Y esto definitivamente es un enorme reto. Ahora, ese reto que van a tener que enfrentar estas familias, sobre todo les toca para nuestros países latinoamericanos, es mucho cuestionamiento, porque hay quien se opone y ven esto como un tema ideológico, como un tema que debe ser combatido, pone en juego lo que nosotros creíamos o la forma en que crecimos, y de repente nos toca decir, bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con que estas familias existan, pero eso no limita el hecho de que se produzcan, de que el deseo de ser mamá o papá lleve a que las personas en los contextos más hostiles aún afrenten o se enfrenten, mejor dicho, a ese desafío de querer generar esos vínculos familiares que, bueno, que son parte de lo que somos como seres humanos. Sí, es una planificación inmensa. ¿Qué le dirías tú a una de las familias homoparentales que están atravesando este proceso, o quieren formar familia, y para cerrar a las personas que quizás no logran ver esto y dicen, el mundo está de cabeza, ahora tenemos que aceptar esto, o tenemos que empezar a ver esto, ¿sabes? Ese tipo de comentarios que los entiendo perfectamente, los que entiendo perfectamente, porque incluso para mí en un momento determinado, no digo ahorita, quizás antes era improbable, que vean familias constituidas de esta manera. Mira, yo creo que a las familias homoparentales es clave entender que te vas a enfrentar a un mundo hostil. Tienes el derecho de amar, de querer formar familia, pero te vas a enfrentar a una sociedad hostil, desde lo legal, desde lo institucional, desde lo tradicional, y pretender desconocer que esto es una realidad, me parece que es un error en términos de, no de que esto esté bien que suceda, sino de que esta es la sociedad en la que vivimos, y que por supuesto demanda muchísimos cambios, no solo en este ámbito, en muchos otros, pero hay que prepararse, y si quieres hacer familia, tienes que saber que vas a necesitar acompañamiento, que lo tienes que pensar muy bien, que tienes que hablarlo muy bien con tu pareja, porque a lo mejor tú le dices, quiero que tengamos un hijo, y claro, desde la fantasía del tener el hijo puede sonar muy bien, pero luego, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Estamos dispuestos a llevar juntos este camino? Bueno, eso es algo que hay que plantearse, y yo creo que hay que prepararse muy bien. Ahora, a las familias tradicionales, mira, yo creo que la familia tradicional no está en peligro, en términos de, nadie te limita el derecho que tú tienes a formar pareja con un hombre o con una mujer, y poder tener hijos de forma tradicional, eso no está limitado, pero nos queramos oponer o no, esto es una realidad que viene, porque además el mundo está mucho más abierto a estas posibilidades, esto no es algo nuevo. El otro día me dio un documental sobre Alejandro Magno, es decir, la sociedad griega, es decir, esto se manejaba con otra naturalidad, esto siempre ha existido. Y el imperio romano, esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Ahorita estamos visibilizando muchísimo más este tipo de temas. Cada quien, y yo creo que este también es una respuesta para las familias que se sienten preocupadas, mira, uno elige con quién va a formar pareja, de qué manera quiero criar a mis hijos, cuál es la institución educativa con la que tiene valores que se parecen a los míos, e incluso el país, uno puede llegar a plantearse, oye, en qué lugar quiero que crezca mi hijo, cuál es la sociedad. La religión. Y esto es válido, tú puedes hacerlo. Y yo creo que ese derecho no está en peligro, entonces creo que hay que mirarlo desde el lugar de decir, hay gente que está haciendo otros caminos. Estos caminos merecen respeto en el marco de la ley, merecen respeto como el que cualquier persona tiene, pero uno tiene todavía la posibilidad de hacerlo. Es decir, creo que el hecho de que alguien pueda conquistar nuevos derechos, que alguien pueda acceder a formas de generar vínculos, no es una amenaza para mi manera de vivir y de existir. Entonces, escuchábamos en estos testimonios respeto. Respeto como la principal demanda, pero a la vez como también la postura que ellos asumen frente a los otros. Porque la idea no es ahora que todo el mundo venga a ser este tipo de familia, no. No, es la posición de decir, bueno, yo respeto tu forma y tu decisión de hacer familia, pero también quiero tener el derecho y la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo creo que desde ese lugar, este es un tema que mueve fibra, y probablemente mucha de la gente que nos escucha no se sienta preparado, pero no hay garantía de que por más que tú utilices los valores más tradicionales en tu hogar, esto no sea una realidad a la que te toque enfrentarte, que tu hijo que hoy tú ves que va a formar una familia como la tuya, se plantea hacerla distinta. Y cuando te toque esa situación, es mejor que te prepares bien, para que puedas ser receptivo, respetuoso y no quebrantes vínculos que son tan esenciales para el ser humano. Ay, Abel, gracias. Por favor, gracias a ti. Quería cerrar contigo, porque además, bueno, no solo eres un gran amigo, sino que además tratamos este tipo de temas, y creo que finalmente el poderlos conversar, ¿sabes? De esta forma tan fluida y tan amena y tan cercana a la empatía y al respeto, creo que le llega a la gente. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Si te tocó la fibra, bueno, yo estaré feliz. Así sea uno que le haya tocado la fibra. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Distrilab, medicamentos de calidad. Mara Plus, más que una farmacia. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Respira libre, una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Alimentos Amacor, Barocho y Viajes Humboldt. No, 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 no.